¿Cómo surgió esta canción, Zaka, de Maravilloso Día, que es un himno de Alcázar? Pues la canción, uno de los días que quedamos para ensayar, terminamos el ensayo de la casa de Roberto, uno de los componentes, y pues te vas a tomar algo por ahí, terminas en el Fuentes, en el Fuentes empiezas a escribir en servilletas de papel lo que se va ocurriendo cada uno, venga, una frase por aquí, otra frase por allá, vamos uniendo, y de ahí te vas a otro lado, terminas en el vagón, una copilla más, empiezas a terminar de escribir, y lo que es la música en sí es prácticamente de Roberto, que es un auténtico compositor de aquí de la zona. ¿Te das cuenta cuánto arte ha salido del Fuentes y del vagón? Tiene buenos ratos. Ha salido buenos ratos. Bueno, y ya la canción, vosotros la hacéis como un plan, amigos, os reunís una noche, pero os esperabais que iba a tener tanto éxito. Queríamos hacer algo especial para lo que es el Día del Vermouth, viendo cómo iba evolucionando año tras año, queríamos también mostrar un poco de agradecimiento a la gente que nos ha apoyado y ha ido todos los días incondicionalmente a lo que es el baile, y la verdad es que era como una acción de gratitud, y demostrar, pues mira, esto es para vosotros, para el pueblo de Alcaza. Gracias.